Carlos, lo que veníamos conversando en la pausa comercial creo que es importante porque si estas tendencias y estos resultados oficiales al 51% se confirman Pedro Pablo Kuczynski podría estar siendo el presidente de la república, elegido pero va a tener una gran responsabilidad no solamente en la presidencia sino en la relación de tender el puente con el congreso de la república y con esta mayoría fujimorista, ¿están dispuestos a hacerlo? en realidad debería haber un presidente en el congreso de consenso como se señala incluyendo la posibilidad de que sea un fujimorista y no porque ellos mismos voten por ellos mismos no solo estamos dispuestos a hacerlo sino que tenemos que hacerlo y creo que hay intereses comunes entre nuestra posición y la de la bancada fujimorista no nos olvidemos como dije en la anterior intervención que el pueblo votó porque este modelo no se cambie y por eso es que entró Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski a esta segunda vuelta está en el interés también de los fujimoristas que el modelo no fracase si el modelo fracasa ellos no van a ser opción para la siguiente elección porque la gente como se mueve el péndulo en la política peruana se va a ir hacia el otro lado así fue como ganó usted Humala salvo que se pongan en posición radical ¿no? como lo que podría ser pues no sé un Antauro Humala, un Hoyos Santos o cosas de esa naturaleza ¿que el fujimorismo se ponga así? digo yo pero bueno, siendo un grupo político que apoya el modelo bien difícil se haga cobertivo de un antisistema entonces a ellos también les conviene que un gobierno que está en línea con este modelo tenga un éxito relativo y además nuestro candidato no se va a reelegir no solo porque la constitución no lo permite sino porque no es su deseo entonces ahí tenemos puntos en común que podemos ponernos de acuerdo para que el modelo mejore ¿sabes lo que me sorprende de lo que dices? que no veo a Verónica Mendoza en tu plan o sea, gracias a Verón me voy con Keiko Verónica Mendoza sabe perfectamente que en materia económica discrepamos totalmente ellos lo saben inclusive ellos han dicho discrepamos del modelo económico que defiende el señor Kuczynski pero votamos por él por otras razones que es más democrático que el otro candidato en oposición a Keiko Fujimori así es, correcto no apoyo a PPC pero voto por PPC entonces imagínate tú yo conversar o nosotros, perdón conversar con Verónica Mendoza decirle a Polo este modelo económico te voy a decir no en cambio con los Fujimoristas oye vamos a hacer estas cosas para que el modelo económico siga avanzando probablemente te digan que sí porque ellos están de acuerdo con eso ¿un gabinete que incluya a los Fujimoristas sería posible? yo no lo descarto yo no lo descarto y no estoy hablando de militantes Fujimoristas necesariamente que puedan no querer pero puede haber gente al entorno de ellos que pudiera ser ministros yo no elijo a los ministros por lo tanto estoy diciendo algo enteramente personal pero yo no lo descartaría